¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queso chihuahualala, carne de puerco, jugos naturales lala, pan árabe, sal, ajos, cebolla, hierbas finas, chiles jalapeños, chile guajillo, limones y vinagre. Y bueno, en la mañana muy temprano lo que hicimos fue cocer los chiles guajillo con los ajos y sal. Y ya que estuvieron cocidos los licuamos con vinagre, jugos naturales lala y les agregamos las hierbas fines. Hicimos esto, lo licuamos, lo colamos y luego lo mezclamos con la carne de puerco y con las cebollas que ya tenemos aquí que también fileteamos. Y ahorita vamos a pasar de aquel lado para freír esto. Y aquí vamos a poner un chorritito de aceite. Y en esto vamos a freír nuestra carne. Vamos a ponerla con la manita. Vamos a limpiar. Esto huele delicioso, ¿eh? Lo podemos hacer también con pollo, con carne de res. A mí me encanta esto de la carne de puerco. Y si lo hacemos desde un día antes, créanme que va a quedar más rico. Aquí vamos a agregar las cebollas. Y con ese proceso se le quita lo fuerte a la cebolla, tiene más sabor. Ok, entonces aquí vamos a darle el punto de dorado. Se va a consumir el adobo. Le vamos a dar un poquito de tiempo, unos 10 minutitos. Y el punto que queremos es que quede doradita la carne y la cebolla también. Bueno, aquí ya tenemos nuestra carne que quedó deliciosa con la cebollita. Y vamos a rellenar los panes, pan árabe. Las ringas se hacen normalmente, tradicionalmente con tortillas de harina. La quisimos cambiar porque nos gusta más el pan árabe. Y para darle otro saborcito, miren. Rellenándola. Doradita está. Y con lo caliente del guiso, obviamente se va a fundir el queso, que esa es la idea. Rico, ¿verdad? Bueno, ahorita que lo prueben. Y aparte muy práctico y muy rendidor. Y bueno, yo les recomiendo y les recuerdo que le den las gracias a la cocinera para que le sigan haciendo cosas muy ricas. Y bueno, aquí nosotros hicimos esto, asamos los chiles, le quitamos la pielecita y le pusimos una cucharita de sal con el jugo de 10 limones. Esto le da mucho sabor y le va a quitar lo picoso. Y ya quedaron listas las gringas con pan árabe. Les recomiendo usar productos Lala para elaborar todos sus platillos. Mi nombre es Carmen Espinosa y los espero en la siguiente cápsula de la Sartén por el mango. Gracias. Gracias.